Sí, cariño mío, oh, tú sabes que eres tú, mi único secreto. Hola amigos de Ateco Madrid y Latinoamérica. Estamos en la calle de Desengaño, una calle muy cerquita de la Gran Vía. Y es que hemos quedado con uno de los artistas latinos más importantes de las últimas décadas. Ha vendido más de 20 millones de discos y ha compuesto canciones para artistas como Ricky Martin o Gloria Estefan. Hoy nos vamos por Madrid con John Secada. John, que alegría tenerte de nuevo por aquí en España. Muchas gracias. Hace mucho tiempo que no hemos pisado en nuestro país, ¿no? Sí, sí, hacía demasiado tiempo, demasiados años, por lo menos siete años y tal, que no estaba por acá. Feliz de regresar. ¿Y se ha hecho largo o no? Es muy largo, demasiado largo. Y sabes que, bueno, tengo una conexión muy linda con este país, siempre la he tenido. O sea que, nada, feliz de regresar y un reencuentro que será el primero de muchos, si Dios quiere. Nosotros también estamos muy contentos porque tenemos un nuevo disco tuyo por fin, nuevo disco de canciones en español y se llama Otra Vez. Otra Vez. Otra Vez estoy, pues, en contacto con lo que es mi carrera como cantautor, especialmente con este disco. Hacía años no hacían discos como este, especialmente todo en castellano. O sea que, y nada, visitando, pues, los lugares que han sido importantes para mi carrera y España siendo uno de esos países. Ya que estamos pasando contigo por Madrid hoy, que es todo un lujo para nosotros, supongo que has conocido casi toda la ciudad del mundo. ¿Qué significa Madrid para ti? ¿Qué opinas de Madrid en esta ciudad? A ver cómo quedas bien, cómo lo consigues. Yo tengo una conexión bien linda con España en general y con Madrid. Cuando yo salí de Cuba, de por ser el primer país que venimos fue aquí, fue España. Estuvimos acá casi dos años y aquí en Madrid fue la primera tierra libre que toqué fuera de mi país donde eras en Cuba. Y, o sea, que tengo memorias, recuerdos bien lindos de Madrid y específicamente del viejo Madrid, porque yo vivía por el viejo Madrid. O sea que me encanta lo que el viejo Madrid representa hoy en día, las callecitas, los barrios, los restaurantes. Yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que, de lo que recuerdo mi niñez cuando tenía 8 o 9 años que estaba acá. Y lo que sigue siendo creo que el viejo Madrid, esa área, y de ahí, pues, pegadito lo que es la Puerta del Sol. Y nada, creo que eso es la esencia, una de las esencias de lo que es Madrid. Y de nuevo, me lleva a mis, a mi niñez. O sea que supongo que este viaje para ti resulta especial, no volver a pisar estas caras. Y cada vez que vengo es lindo pasar por la Gran Vida y tal. Y dar un recorrido por cosas, a la Pasamayor, todo es un lugar que fueron parte de mi niñez. John, pues esperamos verte otra vez, como dice este disco, por aquí. Y a poder ser también viéndote actuar en directo. Si os quieren bien, bien pronto. El reencuentro de mucho más. Pues, John, un saludo para todos nuestros amigos de Latinoamérica, de Madrid, que nos están viendo. Para Latinoamérica, desde Madrid, John Secaa, los quiero, los veo bien pronto. Un beso, abrazo, chao. Dejame quererte, déjame quererte, préstame tu vida. Bueno, amigos, se quedó encercada, mandando un saludo muy fuerte para TQ Madrid y Latinoamérica. Chao. Si me das permiso, niña, todo te lo doy, 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 todo te lo doy.